Señor Mi morada está contigo Dios Algún día para el cielo Así es A gozar allá con mi Jesús Algún día para el cielo Para el cielo Yo gozaré contigo Dios A gozar allá con mi Jesús Algún día yo iré contigo Mi morada no está aquí a esta tierra Aunque aquí en esta tierra Dios No luchas y pruebas Está con el Señor Ayúdame a ser Ayúdame a ser Algún día para el cielo Algún día para el cielo Así es Mi morada no está aquí a esta tierra 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 No, 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 no